Bueno, seguimos aquí en Comodoro Rivadavia, gracias a la querida amiga Marina, gracias por hospedarme aquí en tu casa, gracias por la invitación y gracias por ser tan linda. Bueno, la cuestión es que hoy creo que es martes y me he subido una montañita y bueno, estoy subiendo una montaña aquí cerca de Marina. Bueno, aquí me prende casi marino, la casa marina desde aquí, desde el tope de la montaña, desde parte del tope de la montaña, me he terminado de subir, cosa que me dio una bronca ahorita porque acá es suave, y he llegado como a una carretera, cosa que no sabía, como pueden observar, esta es la carretera y yo he subido, ahora aquí, como pueden ver, o como van a apreciar, esta tierra es muy, traicionera, porque es una tierra dura, al pisar, se deshace, es algo como arena, traicionera ella y coño, nada, me he subido por aquí, algo complicado, pero lo logré sin ningún percance, Bueno, les voy a enseñar aquí, desde aquí arriba, la casa de Marina, vamos a ver, se lo ubico, esto puede ser sencillo, y vamos a ver, algo bueno, ok, bueno, 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 pues a ver, se lo enseñó, pueden ver, por allá, no sé, que es la cruzada más, echale un zoom, a ver, bueno, ahí llego y creo que no se ve un carnicio, algo desenfocado, Bueno, aquí, en una de las colinas de Comodoro, un gran paisaje, son todos los que viven aquí, los que todos los días pueden subir esta montaña, este bello paisaje, pura inspiración, Bueno, un gran paisaje, no sé, un gran paisaje, aquí en Comodoro Rivadavia, como diría yo, lindo, bello y precioso, el paisaje, jeje, Bueno, vamos a subir la montaña, para llegar a mi objetivo, que es llegar allá arriba, al tope de la montaña, a ver que tal se ve desde allá arriba, y hacer un par de tomas fotográficas, Ah, no les comenté, aquí tengo al querido amigo Yorkie, me está acompañando, coño, un gran paracer, el pequeño tamaño que tiene es un gran luchador, A subir toda la montaña, con su top 4x4, bueno, ya sea, él tiene una doble tracción ahí, ah, porque lo que fui yo, algo complicado, subir la montañita, Bueno, se está acabando la batería, voy a seguir subiendo, para echar un último video de allá arriba, y pueden apreciar toda la vista del tope de la montaña, Bueno, continuamos de un momento, de un ratito, seguimos la grabación, chao. Bueno, aún no he llegado al tope de la montaña, pero continúo aquí en la carretera, caminando, y nada, he llegado a un punto aquí, que veo uno de los cosas estos, generadores de energía, los molinetes este, o los ventiladores, si me fue el nombre real, pero bueno, como sea, por ejemplo, ventiladores. Y nada, bueno, grabo aquí, para que puedan apreciar el ventilador, como son los polis. Allá, el querido rey de la casa, Yorkie. Bueno, eh, malo, Marina, no me puede acompañar, tiene sus obligaciones, está en la lucha por la noche, en la lucha de su pan de cada día, está trabajandillo, pues. Y nada, bueno, aquí yo apreciando su paisaje, de nuevo, gracias, Marina. Tan linda tú. Yorkie, Yorkie, jiji, 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 wow, algo bonito, ¿no? So sweet. Bueno, seguimos luego, voy a tomar par de fotos aquí, me voy a instalar, a ver qué tal, a sacar unas foticos. Something nice, ¿no? Y bueno, por aquí están los cosos de esto. Sí, no sé, asimilo que alguien una vez me dijo que Comodoro Rivadavia se llama la ciudad de los vientos. Lógica tiene, ¿no? O sea, porque mucho viento hace por aquí. Después lo confirmó con Marina, cosa que no le había preguntado, pero después se lo confirmó, a ver qué me dice ella. Bueno, aquí están los cosos de esto, allá hay unos girando, generando algo de energía, para acá, por el pueblo de Comodoro Rivadavia. Bueno, la cuestión creo que está algo desenfocada y no sé si lo notan como gira, pero está girando, jaja. Bueno, ¿no? Something nice. Todo un paisaje desde aquí arriba de la montañita esta. Oh, bello. ¡Oh bello! Ahí está la costa ¿Dónde está? ¿Dónde va a ir? Si me monto por aquí para montarme. Si me monto con la montaña ya prácticamente está en el tope, pues o sea, bueno, allá hay otra cosa por allá como que no hay mucho que ver o sea, hay una torre ahí no sé qué será, un tanque no sé, no hay nada bueno bueno, ahora vamos a ver a que va a llegar a llegar a la pisa bueno, allá el querido Jorge la casa, con sentido de la casa bueno, bueno hemos llegado aquí, bueno ya pasamos más del tope de la montaña estamos en el tope de la montaña y ¡Vualá! estamos debajo de la estructura lo que les puedo decir, algo imponente gigantesco la cuestión something nice realmente pura inspiración aquí pues, pueden ver por allá la costa que una gran estructura construida por nosotros los humanos ¿quién diría que llegaríamos a esto, no? Pure Energy estamos en la ciudad de los vientos por allá está el Panayorki acompañándome en el recorrido en este tour turístico por Comodoro Rivadavia coña coña como pueden ver es gigantesco la cuestión pues something nice again el brother Yorki allá hay unos cosos girando generando electricidad y como pueden ver y como pueden ver tienen que venir para acá a visitar esto pues something nice vamos a tocar la estructura a cargarnos de energía cargándonos de energía aquí Pure Energy pura inspiración hoy este día está algo nublado pero está algo lindo pues con el sol debe ser otra historia pero lindo 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 muy lindo hoy lo que me falta aquí es un cigarrito se me acabaron los cigarros y subí la montaña sin cigarros pero bueno así es el inicio para dejar de fumar ¿no? porque si no ya me hubiese fumado 30 mil cigarros bueno voy a seguir caminando ahorita cuando me llegue a las otras estructuras por allá sigo la grabación bueno seguimos aquí en el recorrido por Comodoro Rivadavia nos vemos estamos acercando o aquí a los ventiladores estos les voy a enseñar uno que está girando coso loco este como pueden ver something nice entonces ahorita me voy a ubicar debajo de él para ver que tal el sonido y la presión que genera la presión que está girando es algo impresionante bueno desde aquí con solo verlo simple impresionante something nice que hay otro que estaba apagado ni idea porque creo que me explicaron algo de que los cosos estos giran hasta generar cierta energía luego de que ya la generó se apaga automáticamente ni idea porque pero algo si me dijeron pues entonces puede ser que este ya generó la energía que necesitaba generar hasta que le den la orden de que genere más energía jaja bueno seguimos la grabación dentro de un momento bye bye bueno me quedan 17 segundos de grabación en esta memoria y bueno aquí les enseño rapidito el coso este girando estoy debajo de él y coño impresionante se siente un sonido loco ahí y nada toda una presión bueno se acabó bye bye chao